¿Tienes nervios tú en este tipo de presentaciones o no? La verdad que no, la verdad que no. En vivo nunca he sentido nervios. En otro país sí, ¿no? En otro país sí es complicado, pero... Pero hago rock y el rock como que es una adrenalina que te llega por atrás. Si me pongo a tocar, si es algo como hago, ¿no? Y en un segundo la pudo desvestir. Cuando ella abrió los ojos estaba tirada en un jardín. De generación actual, de generación total. Es el ánimo, la fascinación que te generó al final. Los hombres de la mano, no hay nada de malos en el futuro. No lo quieres pensar, luego llegan las traiciones. Solo y si enamoras, esto es más. En el canal no debe competir, que una lucha dentro de ti. Los deseos casi siempre son de placer su realidad. De generación actual, de generación total. Es el ánimo, la fascinación que te generó al final. El ánimo, la fascinación total. Si para siempre te quieres condenar, solo dale a tus instintos toda y toda la libertad. De generación actual, de generación total, eres el antiamor, la fascinación que te generó al final. Amor a la verdadera, son cosas muy a la ligera, disfraz para el que lo entienda, quizás eso nos proteja por un poco de dinero. Sin remordimiento los hermanos se pueden matar, por exceso, aburrimiento, otro exceso, electricidad. Asesinatos en televisión, odoraciones a la luz del sur, clíperes perfectos, juicios que no tienen valor. Actual, de generación total, eres el antiamor, la fascinación que te generó al final. Actual, de generación total, eres el antiamor, la fascinación 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 total ...la solidaridad que generó al final... ...de generación actual, de generación total... ...desde mi amor, de tal relación... ...que generó al final, de generación actual... Es una ciudad que de por sí está muy bien mantenida, es una ciudad donde el público es muy especial, es muy culto. El concierto por excelencia en el Perú es el concierto en el Perú. El amor de verdad se nota y se recibe y se acepta y te alimenta y te hace feliz. Son las cosas que te llevan, las cosas que te dan la carrera que no son dinero ni cosas personales. Es el cariño de la gente. Muchas gracias. Creo que el éxito se le presenta a cada artista de manera única, con características distintas. Cada éxito es distinto al de otro, ninguna carrera se le parece a otro. ¡Ey! Cuando veo las calles en silencio, se oyen de lejos el ruido del mar. Otra noche en blanco hay en mi vida. ¿Qué será? Yo no sé, yo no quiero despertar. Cuando miro nada en el espejo, me tranquilizo miedo en la ciudad. Busco adormecer mi pensamiento, me ha llorado. No lo sé, solo pienso en despertar. ¡Ey! Es otra noche que no empieza, cuando el sol se retiro. Es una historia que comienza con la ausencia del amor. Cuando destrozo mi cabeza con placeres y dolor. Una lágrima me espera, ella esperará. Cuando ha sido nada en el espejo, me tranquilo y subí de la ciudad. Otra noche en blanco y sin mentiras. ¿Qué será? Yo no sé, solo puedo despertar. Cuando estoy sentado en mi silencio, hablando conmigo y con nadie más. Otra noche en blanco hay en tu vida. ¿Qué será? Yo no sé, yo no quiero despertar. Es otra noche que no empieza, cuando el sol se retiro. Es una historia que comienza con la ausencia del amor. Cuando destrozo mi cabeza con placeres y dolor. Una lágrima me espera, ya no me queda valor. Cuando sé que miro y que no entiendo, y ando perdido en la oscuridad. Busco adormir ser mi pensamiento. ¿Qué será? Yo no sé, nunca ocurre nada más. No sé, nunca ocurre nada más. Me ha llegado, yo no sé, no lo puedo calcular. Es otra noche que no empieza, cuando el sol se retiró. Es una historia que comienza con la ausencia del amor. Cuando destrozo mi cabeza con placeres y dolor. Una lágrima me espera, ya no me queda valor. Es otra noche que no empieza, cuando el sol se retiró. Es una historia que comienza con la ausencia del amor. Cuando destrozo mi cabeza con placeres y dolor. Una lágrima me espera, ya no me queda valor. Es una historia que comienza con lacroso. ¡Ey! ¡Ey! Y acabé con mi soledad, alguien que sienta de verdad, pues por las noches, cuando pretendo volver a amar, me hace llorar la realidad. Oh, y es que yo temo, yo no me quiero acostumbrar a lo de hoy, a lo irreal. Oh, del silencio salen cosas de verdad. Si tan solo miras más allá, pero sé que no puedo, no puedo más. Oh, quisiera encontrar a alguien tan bella como tú. Oh, y que destroce toda esta horrible sensación que me reseca el corazón. Oh, del silencio salen cosas de verdad. 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 Gracias por ver el video.